Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri, estamos en otro capítulo más de The Last of Us Part 2 Sean bienvenidos, espero les esté gustando Está poniendo interesante, vamos a ver Que nos dio ese tercer algo de entrenamiento, vale No habrá una impulso después de matar a un enemigo con un ataque y por unos instantes Tu próximo golpe cuerpo a cuerpo también será un ataque Cuerpo a cuerpo que infligen gran daño contra enemigos aturdidos a sorprendida Más 50 curación, aumenta la estabilidad de la presión a la puntada Botiquines, el impulso dura más No sé a qué se refiere, pero bueno Ya nos falta poco para la celda máxima No me parece una gran mejora, pero bueno 4 ¿A dónde saqué 4 yo? Ni idea Así que vamos a ver chicos dónde nos lleva, vamos a buscar a Owen O eso parece que estamos haciendo Rayos Estúpido mono Me queda para golpear, sí, me queda uno Huerta de la mártir Se acabó la tripa, pero siguen regresando aquí No acabamos de limpiar todo este lío No suena genio amigo Bien, al menos eso es bastante práctico Vale, por aquí para subir Piezas Bastante creo yo Vale, vamos a ver si podemos encontrar aquí Vamos a ver si podemos encontrar aquí Isaac Convertiste a una demente en una mártir ¿Dónde está? Vale Mucho ganado Palas de escopeta Nunca no son malas, pero tampoco son buenas No sé si cambiarlas No, para mejorar No Pero tiene más daño Oh, eso creo No sé si me servirá Pongo que habrá que pegar duro Para averiguarlo Vamos a mejorar el arma Una de dos Ok Tiene 5 Esto no lo hemos probado Otra sí Bueno, nosotros venimos de allá ¿Listo para qué? Todo lo que le rezan a ella Si y no No es tan fácil como lo piensa Javi Cuando has perdido a alguien y alocas a todo un pueblo Por lo general siempre es o mueren ellos o mueres tú Y ninguno de los dos te viene ganando Bueno, sí, ganan aquellos que se oren Los demás, no Mierda Mierda No, no, no. No, no, no. Gracias por irte por allá, idiota. Dios, me aceleré demasiado. Igual estaba yo muy desprotegido. ¿Qué? Ah, ya. ¿Esto es lo más lejos que has estado del refugio? Sí. Hace un año en las torres y los ancianos pensaron que ya era hora. ¿Y ahora que estás aquí? ¿Qué piensas? Es un honor, pero las tierras de los lobos son más desoladas de lo que imaginas. ¿Cómo pudo vivir aquí alguien? Las palabras de nuestra profeta nos bendicen. Nos enseñó a vivir de manera simple. Tantos monumentos a sus excesos. ¿Qué desperdicio? Son culpables de su propia rueda. Que su luz nos guíe en la oscuridad. Aquí también ayuda, lobo. Aquí dentro. Muy bien. Que su luz nos guíe en la oscuridad. ¿Qué? Aquí también ayuda. Bien. ¡Vale! Hasta ahorita sale bien ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la lobo? ¡Que no se nos escape! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ale! ¡Suscríbete! De este lado Vale Allá. 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 Uno más. Garrote. Allá. 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 Todavía queda gente. Vale Creo que me veía a lo lejos Si es el de allá Vale Vamos por atrás Vamos por atrás Tris 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 Necesitamos la habilidad para matar rápido Vale Se pone muy intenso Creo que es el que queda Vamos a esperar que cruce al otro cuarto y lo voy a agarrar por aquel lado Tris Joder, puta. No, 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 no. Por allá debería ser, pero no vamos a ir ahorita todavía. Vamos a revisar eso primero. El segundo día lo revisamos, vamos al tercero. Tercer piso. Por donde ellos vinieron, supongo. Vale. Ya no podemos regresar, entonces. Vale, dos. Y dos. Vale. Cambiamos esto por la copeta. Vale, ¿ahora qué? Mochila de ovo. Bien. Bueno, pues hacemos una. ¿Para qué sirven las botellas? Ah, las botellas siguen para hacer. Bueno, vamos a hacer una. Nunca estaré más tener una. Ahí estás. Solo tengo que llegar a la calle. ¿Qué falta, hermana? Ok. Puedo hacerlo. Quítalo. Quítalo. Tengo que no vaya a ser que... Toma luz y ya vas a ver. No sé qué es por allá. Claro que me metí en un campamento de Scars. Hm. No dejen sus cosas por ahí. Cabild. Qué tierno. De una manera enfermiza. Ah, no me estoy a disparar una. Ah, bueno. Vamos a mejorar. Dale. No pasa nada. No pasa nada, gente. Porque al fin de cuentas... Al final vamos a mejorar todo lo que se pueda. Bueno, gente. Aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado el capítulo. Seguir me despido. Nos vemos hasta la próxima. O sea, antes de decirles... Salud en su preciosa. Pórtense bien. Cuídense. Chau, chau. Señor, chau. Jesús. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz